Y Amanecero de Llanero, les voy a presentar Una Maniseña, señoras y señores Con ustedes, recibamos A Elda Lola Hola, hola, hola Buenas noches Pueblo Maniseño Buenas noches, ¿dónde están los llaneros? Esta vaina, que se note como poquitos Pero hagamos bulla, muchachos Anoche estaba aquí parada en esta tarifa Como concursante, con un poquito de miedo Pero hoy ya estoy más grande Cuando quiera, maestro Por culpa de tu desprecio vivo tomando aguardiente Andando de lado a lado como pérdida de la mente Ando buscando un alivio de una manera inclemente Escuchando pasajitos y rancheras de Vicente Cuando llego a las cantinas es porque tengo billete A nadie le pido fío ni tengo pa' que me presten Soy amable y cariñosa con las personas decentes Soy una mujer normal que aunque sufra voy sonriente Unos que me miran feo y otros como un ramillete Será porque siempre he sido en todas obras salientes Ay, ole, ya empezaron a echarme humito Y esto como es rapidito, paso a darle las gracias A nuestro secretario Eriye Yesid Que nos ha demostrado ser un muchacho de pantalones En 15 días sacar un festival no es fácil Con críticas, con todo, pero ahí va Los felicito de corazón A la Fundación Repique por la oportunidad Sigue mi canto sabroso al golpe de los tanoretes Con esta bando la criolla que toca aquí mi pariente El golpe de tropezón le decían antiguamente Y lo bailaban los viejos pa' allá en el 47 Le pido a la vida en santa y al señor omnipotente Que me ilumine el camino mientras que sea un ser viviente Pa' seguirle dando tirria en donde yo me presente Voy a olvidar los momentos que me dieron mala suerte Seré una nueva mujer y es pa' que tengan presente Que el guayoyito cerrero es bueno pero caliente Bueno yo estoy rapidito porque la noche está joven pero hay muchos colegas Y todos pasamos por esta tarima el día de hoy ¿Dónde están los bailadores? No veo a ninguno ojalá Salud especial para mi madre, mi tía Mariela Mi compañero de lucha, mis hijas Por aquí vengo de nuevo, me trajo una cora-cora Despertar los llaneros de Venezuela y Colombia Ustedes saben señales que el joropo me enamora Una quirpa me conquista Me motiva una chipola Me entusiasmo que estaba en un número Me trasnocha, me deleta una tonada Un pasaje me apasiona Y es por eso que la ropa ya tiene su defensora Porque soy quien más le ha dado Alegría, triunfos y gloria Yo no soy aficionada Yo soy una cantadora Y aquel que le quede duda Lo estoy invitando ahora A que me espere en Arauca Con un arpa bien sonora O si vive en Casanares Que prepare una bandola Que pronto van a saber Que soy la dueña y señora Del joropo relancino en Venezuela y Colombia Que soy la dueña y señora Que soy la dueña y señora Ay, me plantas y no me afanas Me apuro cuando me acosan Que lo diga San Fernando Que lo afirma San Cristóbal Mientras se ponen de acuerdo Un modo elito con el orza Bahinas y portuguesas Saben de mi trayectoria Casanada que en mi tierra Conoce toda la historia Arauca, meta y bichada También lo saben de sobra Que al fe de un arpa cantando Yo no hay rival que se me oponga San Martín y Acacía Como lo recuerdo ahora Siempre me gusta mi estilo Y sirve de mujer criolla Yo no soy aquella estrella Que algunos ponen de moda Que a veces la grandeza Se le sube a la corona Y ese castillo de sueños Hoy pronto se demorona Jodega, seamos honestos Con nuestra música criolla Que con tanto modernismo A veces la distorsiona Yo prefiero seguir siendo Una fiel expositora Ser joropo sabanero Sin pretender otra cosa Que no sea la de llevar La bandera de la copla El escudo del corrido Y del llano a la marota Bueno, muchísimas gracias Dios los bendiga Y sigan parrandiendo sanamente Hasta otra oportunidad